Muchas gracias y muchas que estoy cometiendo un error. En el momento histórico posterior podrán terminarlo. Con la satisfacción de que el creyente ha imprimido su bebé con fe en el porvenir de olivo. Viva la revolución de octubre, viva Guatemala. ¿Y a dónde se va a ir, tío? No sé, al carajo. A Italia, tal vez. Me da vergüenza vivir entre traidores, cobardes, vendepatrias. ¿Mi papá no es cobarde? No, así no lo digo por él. Con él es otro lío. Siempre que se ponen a hablar, terminan peleando. ¿Por qué no mejor se queda callado? Eso sería lo más fácil, ¿verdad, Neto? Pero no. Cuando hay que hablar, hay que hablar. ¿Cómo te pareces a tu mamá? Tan callado como ella. Tan callado como todo este país. Neto, ese silencio no es bueno. Nos lo metieron adentro desde que nacemos, pero hay que luchar hasta sacarlo por completo. Entonces podremos respirar. Cuidado, tío. Cuídate mucho, mijo. Cuídate mucho.